El corazón de Colombia, donde los ríos corren libres Nace una chica llamada Elsa, tan brillante como puede ser Ahora está en Dracula, donde los días son tan dulces Sus sonrisas como el sol, ilumina la calle Oh, Elsa de Colombia, viviendo en el abrazo de Atlanta Con tu risa y alegría, iluminas cada lugar Divertida y amigable, cada momento es un deleite Pasar el tiempo contigo, todo se siente tan bien Este espíritu es vibrante, como las flores en flor Y ya trae calidez, divisa cada habitación De las cafeterías a los parques, esa amiga de todos Con Elsa a tu lado, siempre te divertidas Oh, Elsa de Colombia, viviendo en el abrazo de Atlanta Con tu risa y alegría, iluminas cada lugar Divertida y amigable, cada momento es un deleite Pasar el tiempo contigo, todo se siente tan bien Su espíritu es vibrante, como las flores en flor Ella trae calidez y risa cada habitación De las cafeterías a los parques, esa amiga de todos Con Elsa a tu lado, siempre te divertidas Oh, Elsa de Colombia, viviendo en el abrazo de Atlanta Con tu risa y alegría, iluminas cada lugar Divertida y amigable, cada momento es un deleite Pasar el tiempo contigo, todo se siente tan bien Oh, 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 oh En las calles franquidas de Drácula Su corazón es una canción Con Elsa la vida es una fiesta Todo el día de Colombia, Atlanta lleva la luz Su presencia hace el mundo tan brillante Oh, Elsa de Colombia, viviendo en el abrazo de Atlanta Con tu risa y alegría, iluminas cada lugar Divertida y amigable, cada momento es un deleite Pasar el tiempo contigo, todo se siente tan bien Oh, 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 oh